Muy pronto los automovilistas estarán compartiendo los carriles con los vehículos del tranvía moderno Sandlink. Los operadores del tranvía deben de obedecer las mismas leyes de tránsito y límites de velocidad que los automovilistas. Manténgase alerta y enfocado al manejar. Todos los que transitan por la ruta del tranvía moderno deben de estar atento a todos los cambios y sobre todo al compartirlo con los demás. Debido al espacio en la calle y por seguridad puede ser que tenga que manejar sobre los rieles del tranvía. Las llantas de los carros pueden causar que se sienta como que el carro se resbala o se mueve, pero no se preocupe, los rieles del tranvía no tienen electricidad, sin embargo los cables que se encuentran arriba tienen 750 voltios. Las cajas o recuadros verdes para las bicicletas que están marcadas en el pavimento indica que es un área para los ciclistas. No se detenga sobre las cajas o recuadros verdes, déjelos para el uso de los ciclistas. Normalmente si la intersección tiene un recuadro verde para bicicletas, los automovilistas no podrán dar vuelta a la derecha cuando el semáforo esté en rojo. Busque los señalamientos para que lo dirijan. Recuerde los ciclistas que están en el recuadro verde tienen la preferencia en la intersección y después siguen los automovilistas. Cuando se estacione a lo largo de la ruta, espere y vea por los espejos para asegurarse si vienen ciclistas, automovilistas y el tranvía. Salga de su carro con precaución. Repasemos lo que hemos aprendido. Es seguro manejar sobre los rieles del tranvía. No haga alto sobre las cajas o recuadros verdes designados para los ciclistas. Tenga precaución cuando dé vuelta a la derecha cuando el semáforo está en rojo. No rebase al tranvía moderno cuando el tranvía haga alto. Cuando se estacione en la calle a lo largo de la ruta del tranvía, estaciones eficientemente, espere y vea por sus espejos antes de salir y abre la puerta con precaución. Con un poco de cuidado y atención podemos hacer que la ruta del tranvía moderno sea un recorrido seguro y digno de disfrutarse con todos los beneficios que trae a la ciudad. Para más información sobre el tranvía moderno, visite www.sunlinkstreetcar.com, manténgase seguro en la ruta del tranvía moderno y prepárese para el recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias!